Hola a todos chavales, aquí Moni Comentando Y bueno, vamos a volver a grabar aquí nuestra serie de modos tan querida Consigue al final carbón y... Hierro, no, hierro yo tenía Me han crecido las serpientes, están ahí, por ahí, están ahí Y bueno, hice esta especie de sala Que como encontré carbón, pues, iluminó un poco Que esto va a ser como en nuestro sótano, pues, máquinas y esas cosas Y bueno, todavía es de noche Y maldita serpiente está ahí Hay una serpiente negra y dos cobras, o sea que... No, es que la cobra, hay otra y esta serpiente negra Y bueno, como es de noche todavía, pues, no sé qué vamos a hacer Por ejemplo, podríamos empezar a quitar las paredes estas de mierda y ponerlas de piedra Cada día va a haber dos episodios de esto Es porque como el 1 de agosto, que es justo cuando me voy a ir de vacaciones, sacaron 1.3 Y ya no voy a poder grabar esta serie Pues, espero tenerla terminada para entonces Con dos episodios al día Hoy también voy a grabar Need for Speed War Para los que lo conozcáis, a mí me gusta bastante Y bueno, no he jugado todavía nunca Me lo ha enseñado un amigo O sea que... Va a estar entretenida a las hostias que me voy a pegar En... siguiente Vale, ahora en cuanto llegue ahí vamos a salir a matar al hombre Y luego voy a subir el volumen Que es que ayer lo bajé porque me estaba molestando bastante Lo siento, pero es que me veo como mucho lasco en esta mierda de grabadora Por favor decidme una buena Por madre mía A ese tío, a ese tío le tenemos que matar Ay Ay no tío, puta mierda de lag Tío, odio la mierda de lag Me voy a bajar el volumen Queda lag Mira tío, voy a desactivar las nubes y ya está Eh, animaciones Water animated Oh, mierda Mierda, se me ha pillado el juego Joder, puta mierda de grabadora tío Es que lo odio Bueno, aquí está el Need for Speed Core Se está descargando que ya queda poquillo Ahí, todo Bueno, ahora me va un poquito mejor No tanto, no Es suficiente, pero me va mejor Aquí Aquí El suelo Ahí Ahí Eso lo pondré en madera luego, pero Ahora lo ponemos de piedra Y por Dios que se haga de día Lo haré yo de día y ya está Porque tampoco es que vaya a ir a por oveja Ni nada, porque es que no hay aquí No tiene espacio para respawn Bueno, sí tienen, pero no van a salir a día Ni de coña Vale Ahí 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 Y bueno, aquí va a estar el sótano Para nuestras máquinas Que va a ser la polla Un sótano ahí para nuestras máquinas Que, bueno Las máquinas ya las empezaremos a hacer Desde que empiece a hacer hoy cosas del Industria Industria De craft Pero necesitaría Tío Qué cojones Puta mierda Ay Necesitaría más hierro Más hierro Y como que no tengo O sea que Nos vamos olvidando Esa idea Que acabo de decir Joder Qué rollo Tío, por Dios Que se haga de día No tengo No voy a hacer de día Porque es que estoy Más de tiempo No se hace de día Ay Venga, salimos Esperemos un rato Y saldremos Porque, madre mía Joder Las serpientes Están buggeradas ahí Joder Bugs No voy a poder Llegar Bugs Marilitos Bugs De mierda Ay Nah Qué cojones Vale Aquí hay una serpiente Bueno Ya vamos a poder salir Creo Tenemos La halberta Esta Preparada Tío ¿Por qué Cómo es cuando Se me buggease Mi tapa doble Es que no lo entiendo Hostia Hostia No No Ni de coña Hostia Su padre Acabo de Pipar Me quedan Me quedan Bueno Es que Abro la manita Esta Y un creeper Bueno Chaval Se puede ser el volumen Un poco Porque si no El juego no tiene gracia Aunque se me buggea Mazo con el volumen No sé por qué Si es la mierda Esta que llevo Y ahora puedo cazar Qué bien Buena esa Bueno Que sí que ahora puedo Cazar Desde lejos Mierda Tío Qué cojones No tengo No tengo la sparmuving A ver Caza de medusas Es muy hardcore Sí porque Sí porque te envenenan Y me dejará con medio corazón Sí Y no recupero Joder tío Es que no No es ahora Ya tengo Srimmonds Si pusiera Tengo que cazar Así Qué bizco tío Es Ay No muere No muere Le queda una Jabalina A una maldita medusa Y no ha muerto Tío Flipantes Serpientes Bueno Halbert Esta Ataca Bien Bastante Y qué huevos Tengo ahora Green Snake Pues los pondré Ahora mismo En mi terrario A ver Los huevos Eh Joder Tío A ver Esta sepinta es mía Donde ataca Ahí Ahí está La otra La otra Que he conseguido Están un poco Bugadas las serpientes Porque son De la última versión Que han sacado Mocriatus Pero Molan bastante A ver Ahí Si no Vale Están las dos Ahí Por dios Dejadme salir Que tampoco Tenéis Lo que colisionar A mí Y aquí Tengo la otra Tío Tío Aquí es que no caben Las pobres A ver Ahí está La voy a mandar Abajo Porque aquí Es que no caben Las pobres Hay una Abajo Abajo Y abajo Ahora os meteré Cuando amplíes un poco Porque madre mía Pobrecis Nunca A ver Ahí Vamos a ampliar Un poco Esto Joder Menos mal Que esas ya son Amigas Porque así que Yo No tengo una Taca Vale Así yo no tengo Que tengo complicaciones Ya pasa Podría meter Ahora tranquilamente Aquí Sin que pasara nada Sí Sí O sea que voy a poner Los dos huevos estos Ahí Tío Por Dios Esto Os parece Normal Venga A ver Se can bugue Ahí Perfecto A ver Tres de noche Tío Tío Ya de noche Pero si Ay Nada mismo No tengo tiempo ni a coger algo Pero y bueno Vamos a minar un poco Y ya está Es que no tengo madera Bueno Empiezo y ya está Ay Madre mía La vida del minero A ver cuánto llevaría grabando Llevo 10 minutos grabando Tengo que estar más tiempo En otros episodios Porque si no Me acaba Sí Pero es que no puedo hacer nada Hasta que no me quede Es que nada O sea que con vuestro permiso Me voy a coger un tronco de madera Que ahora estoy en chat mode A ver Un tronco Con vuestro permiso Porque es que si no No me vamos a poder hacer nada Mira ha nacido la green snake Eso está bien Y necesito poner la antorcha esta Que se me ha violado Que luego me salten aquí bichos Y no quiero A ver palitos Palitos Picos Ahora Ahora ya podemos empezar A picar bien Ahí está mi serpiente El raro Bueno esta va a ser Las máquinas Y aquí la mina Por así decirlo Joder Mierda de gravilla Tío Es que Ay no hay ningún Mátero más Que no tiene que gravilla En Minecraft A ver Para abajo Para abajo Para abajo Necesito un palito Solo Palito para que nos hagamos Unas antorchas Poner una aquí Y seguir bajando Me siento Me paso el día Bajeando Y no puedo parar De bajar Pero soy un minero Me paso el día Mirando Y he encontrado Carbon Y he encontrado Tío Cobre 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 Vale empezamos ya Con cosas buenas Del Industrial Graph Esto es Copper Copper Perfecto Porque para el siguiente episodio Me pongo un pack De estructuras Es diseñado específicamente Para estos mods Y no estaría mal A ver Copper Me paso el día Copiando No puedo parar De copiar Pero aquí está el copper Bueno A ver Si vamos a empezar con Cosas de la Industrial Graph Que tiene buena pinta esto Me voy a coger el carbón Es súper necesario Porque nos va Va a ser la fuente de energía Con todas las máquinas O sea que vamos a Lo vamos a necesitar Y vamos a tener que fabricar Un generador Para generar energía Que voy a mirar ahora mismo Como si Fabrica Pero primero Vamos a tener que seguir Mirando Claro Porque seguro que Ni más Nadie dan muchas más cosas A ver En tiempo guardar Esto A ver Vamos a buscar Generator A ver Generator Geotechnical Generator Aquí Vale Problema Generador ¿Cómo se hace? A ver Necesitaríamos Generador Generador Vale Necesitamos Steam Necesitamos Hierro refinado Y necesitamos Norn Vale 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 O sea Ya tengo Cobre Pero necesito Necesitamos Team Que a ver Si encontramos A ver El El Team Es el Estaño Y con Team Y cobre Se hace bronce Y con el Bronce Te puedes hacer Armaduras Y El El Estaño Si no sabéis Si va a hacer Pilas Y eso, o sea que Por eso Se necesita, porque el Rebattery es una pila Aunque soy un poco tonto y esto funciona con pilas Pero sí, es una pila Vale Pequeño problema, se rodea Ah, y carro justo, ¿no? Joder Esto es flipante, tío No me mangas A ver, ahí Vamos a poner una antorcha aquí Ahí Y vamos a seguir picando Porque necesitamos muchos materiales A ver Es que además no nos podríamos hacer Ningún matching block, o sí A ver Creo que era entero, o era todo menos uno A ver Matching block Sí Ah, sí Sí, me da Me da justo para hacerme Vale, a ver Vamos a Vale Sí, me da justo para hacerme uno Y ahora en la Rebattery Re No Esto que es Rebattery A ver Tiene que estar por aquí la Rebattery Aquí está No hay ¿Battery? ¿Qué? ¿Cómo salía? Yo ¿Cómo salía una maldita Rebattery? Vale Vale, que me contan que si yo resto Bueno, bueno Y para eso necesito un pico de hierro Se necesitaría encontrar más hierro Y tú para hacerme eso un generador Porque si Con un generador es como se empieza O sea que Vamos a ver Vamos a picar Hasta el fin del mundo Vale Y encontramos Esmeralda Eso es como el hierro Necesitaría un pico de hierro para picarlo Vale Vale, más copias Vale, me necesito tin No necesito copias Es el problema Joder Putos hombres Como lo ha sucedido Tío Menos mal que tengo un autoswitch Tin Sí, toma Tin Toma 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 ¿Qué me cuentas, tío? Tío, ¿qué me cuentas? Tío, ¿qué narices me cuentas? Tío, no me lo creo No Ni de coña No ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí, tío? Tío, sí, qué bien La mierda No me están trolleando como siempre Tío, tío Por Dios Aquí hay tin, ¿no? Sí Qué gracia Digo, sí, qué bien autoswitch mode Mis huevos Está plagado de bichos, tío Plagado también de cosas, tío Mirales buenos Ya, aquí está el tío Y todo Y todo Y todo Joder, tín, tío, carlón Carlón, tío De todo, tío Mierda Mierda, tío Bueno Vale, esto he tratado de taparlo Para que nadie Como si aquí no hubiese pasado nada Y seguir picando aquí A ver, tenemos uno de ahí Tin Aunque sea uno suele salgo A ver, vamos a tapar esto Vale Plan ¿Cómo no hay que choco al tin? Sin que... Matin Aunque si me ha dado una boja Cada tío que me hay Tranquilamente Joder, tío Es que... Joder, tío Joder 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 Santiponca Madre mía, Santiponca, tío Esto es penoso Tío, que tengan que estar Para coger la mierda El tin Ore Tío Joder Joder, casi me caigo Tío, si es que Está planeado Para que me muera Seguro que estáis deseando Mientras que veis el vídeo Que me caiga Y que pierda todo otra vez Y que te vuelve a ir Con el creativo Y me estoy hartando A maldita Araña Joder Joder Y ver A ver, pues me escuché En el creativo Jeje, que gracia Vale, con un Hombre lobo de estos No acabo Con el cuchillo Ni en la vida Ni con la salvaje Tengo en la vida Tardaría años Y años Y años Y más años Y muchos más años Y años Y años Por la mierda De que es el picho más fuerte Que ha hecho el mocriato Que es un puñetera A ver A ver, tío Qué estrés Sí Me voy a petar la mierda Del hombre lobo Solo porque Ya Hierro, tío A ver ¿Me permitirís Ponerlo en peaceful Y volver? Me imagino que sí Porque Ahí Sí Me lo permitís A que sí Bueno Anda Y se me había olvidado Gastar esto, tío A ver Team Team Es que además, tío Aquí no me he venido Para perderlo todo Porque Vamos con pisos además Esto es para Conseguir Enseñar los mods Los mods Hablo con acento mexicano Los mods A ver Es para enseñar los mods Y como se hacen Las máquinas interesantes Estos mods A ver Democreatur Lo habéis visto Un millón de veces O sea que Como que no os puede enseñar nada Bueno, si estoy haciendo Una granja de serpientes Y hay una granja de peces Pero Que no os puede enseñar nada Democreatur Bueno, si Puede que Si encuentre un caballo Pues Os enseñaré Como se hacen Las sillas De montar Y todo eso Pero A ver Que hemos venido aquí Para hacer las cosas De industria El craft y todo esto O sea que Vamos a escribir un poco El carbón Mordierro Bueno Es que esto En realidad no son trambas Y ponerlo en peaceful Para Lo que tenemos que hacer Es que tío No se como Es que flipo tío A ver Uno Dos Tres Cuatro Vale A ver Este cristal de aquí Es de Soundcraft Son unos cristales mágicos Me han dado unos cuantos Cuatro Y son Y sirven para Ay Oro Que bien tío No tengo un pico de hierro Joder Nortín Otro cristal Y sirven para Estar su energía vital O para hacer Conjuros del Wizardcraft O sea Conjuros no Los Ya sabéis Lo que hablo Las máquinas Del Wizardcraft Luego sí O para hacer conjuros También servirían Para hacer Los talismanes Y también te dan Energía con un cacharro A ver Y Tenemos Tenemos poco tiempo Todavía Vamos a ver Voy a cojar más Yo necesito resto Porque hay hierro Ya Voy sobrado Es mi alma Más Tien Más Más Tien Más Tien Y bueno Yo creo que vamos a seguir dejando este vídeo O sea que Bueno Like y favoritos Y Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego Chau Chau Chau